Qué noche horrible para mí, todo en mi cuarto es frío, te debo todo amor a ti, desolación y afío, mi vida entera te la vi, este cariño mío, te he hecho un herido que buscó vino y calor, buscó a tu corazón. Hoy como ayer, mis pobres ojos se han quedado sin luz, y a mi desvelo solamente estás tú, como una burla mi dolor. Hoy como ayer, vuelvo a quedar tan solo, fue tanto el daño que me hiciste, cuando mirando mi querer te fuiste. Hoy como ayer, envuelto en sombras otra vez quedaré, y entre las sombras una sombra seré, para acordarme más de ti. Hoy como ayer, hoy como ayer te quiero, me arrastraré por mil senderos, y seguirás viviendo en mí.